¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vimos su gloria, la volveremos a ver La volveremos a ver La volveremos a ver Estábamos en el monte Con pasión adorándole De repente el cielo se abrió A Él les dimos desceder No nos pudimos sostener Nuestra fe se llenaba con su amor Y la unción Como una corriente de río Nos desbordó Noches cargadas de fuego Y bendición Vimos su gloria Vimos su gloria La volveremos a ver La volveremos a ver Hoy la veremos Enfermos se sanan Demonios se callan Huye en alabos de Aquel que nos ama Enfermos se sanan Demonios se callan Huye en alabos de Aquel que nos ama Enfermos se sanan Demonios se callan Huye en alabos de Aquel que nos ama Aquí hay victoria De Dios es la gloria Nadie podrá resistir su poder Y la unción Como una corriente de río Nos desbordó Noches cargadas de fuego Y bendición Vimos su gloria Vimos su gloria La volveremos a ver Vimos su gloria Vimos su gloria Vimos su gloria Vimos su gloria La volveremos a ver La volveremos a ver La volveremos a ver No hay un Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay un Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay un Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay un Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Amén No hay un Dios que pueda hacer las obras